Las escenas de destrucción tras el ataque al hospital Al-Ajli del 17 de octubre causaron indignación internacional. Cientos de personas fueron declaradas muertas y heridas. Pero tan pronto como Hamas acusó al ejército israelí de atacar deliberadamente las instalaciones en el norte de Gaza, el gobierno israelí señaló a los militantes palestinos. La información que tenemos de varias fuentes indica que fue la yihad islámica la responsable del fallido ataque con cohetes contra el hospital de Gaza. Ahora, las conclusiones iniciales de una investigación realizada por la organización Human Rights Watch parecen validar la versión de Israel. La explosión fue el resultado de una aparente munición propulsada por un cohete, como los comúnmente utilizados por los grupos armados palestinos. La organización cuestionó las cifras de 471 personas muertas y 342 heridas. Según aseguraron en su momento las autoridades controladas por Hamas en Gaza. Human Rights Watch no pudo corroborar el recuento, que es significativamente mayor que otras estimaciones, pero muestra una proporción inusualmente alta entre muertos y heridos que parece desproporcionada con los daños visibles en el lugar. El organismo de control de derechos dijo que sus conclusiones se basaron en análisis remotos y que se llevarían a cabo más investigaciones si Hamas proporciona toda la información que tiene en su poder a partir del 17 de octubre. Eso incluye los restos de las municiones que impactaron en el hospital, la cual, según los medios, jamás tendría bajo su poder y que proporcionaría la evidencia concluyente de quién perpetró el ataque. Gracias.